El bufete de abogados de Vega y Asociados está que arde y gran culpa de ello la tienen estos bomboncitos de la actuación. ¡Conócelos! Alexandra García es Lorena Fuentes. Esta hermosa mexicana de ojos verdes seguro tendrá que interpretar a alguna abogada sin escrúpulos capaz de convencer con su mirada a cualquier jurado que tenga que enfrentar en juicio. Kimberly Dos Ramos es Sofía Alcocer. La venezolana será un problema para el personaje de Ana Brenda porque Ricardo Bustamante, es decir, David Cepeda, no le quita el ojo en el bufete de Vega y Asociados. Marza Mora es Nancy Muñoz. La mega sexy colombiana está en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley como una peculiar y atrevida abogada. Chiquinquira Delgado es Cristina. El regreso de la venezolana a las telenovelas tras 14 años se da bajo el papel de Cristina, una mujer que sufre acoso sexual y que busca en el bufete la justicia que tanto ansía. Ana Brenda Contreras es Alejandra Ponce. En esta temporada tendrá que luchar para contrastar su belleza y sensualidad con la de Sofía Alcocer, mientras hace lo posible por mantener el bufete a flote. Y Licia Manzanilla es Olivia Suárez. Su sensibilidad le permitirá seguir al frente de los casos de abuso familiar y laboral. Olivia es una mujer tan romántica que el amor que siente por Leonardo le hará verse más sexy que nunca. Geraldine Bazán es Elena Fernández. ¿Seguirá usando a sus hijos para manipular a Ricardo? Esta temporada seguro que la veremos en su faceta más sensual. Eva Cedeño es Leticia Jara. Seguimos viendo más de la impulsividad de Leticia y su afán de conseguir un mejor estatus dentro del bufete. Será capaz de todo. El resto del elenco de Por Amar Sin Leí 2 lo completan. David Cepeda como Ricardo Bustamante. Julián Gil como Carlos Ibarra. Manuel Balbi como Leonardo Morán. José María Torres como Roberto Morelli. Altair Jarabo como Victoria Escalante. Sergio Basáñez como Gustavo Soto. Pablo Valentín como Benjamín Acosta. Guillermo García Cantú como Alonso Vega. Arlet Pacheco como Carmen. Víctor García como Juan López. Moisés Arizmendi como Alan Paez. Rafael del Villar como Sergio Cervantes. Nora Salinas como Raquel Campos de Cervantes. Federico Ayos como Julio Cervantes. Y Mauricio Abulerac como Samuel. Si te gustó este video, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte al instante de nuevos videos en VidaModerna.com. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.